Por esto, mire, independientemente de las razones de orden social que existen, porque hablamos ya de que los jóvenes arriba de 16 años, a lo mejor, más de 15, ya tienen la capacidad física, social, humana para la producción de diabetitos inclusive graves, ya lo hemos visto, tenemos que revisar la enfermedad penal. Y ahora no riñe esto con el aspecto de la reclusión de ellos, de los CEDESOS. ¿Por qué? Porque el sistema de oralidad que tenemos ahora en la reforma penal integral permite que la mayoría de los delincuentes tengan procesos de solución o cumplir con un proceso penal afuera del centro penitenciario, a través de acuerdos preparatorios, acuerdos de beneficios internacionales y otras salidas internas que contemplan la legislación penal.